6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 En una nave espacial iremos juntos los dos Por el mundo sideral al planeta del amor Los luceros te dirán de mi muchas cosas llenas de ilusión Y por eso es que mi corazón siempre quiere palpitar Mi estrella te encontrarás, tu estrella yo encontraré Esa aventura de amor nunca más olvidaré Llevaremos la luna y el sol a la órbita de un sueño azul Donde reina la felicidad y la bella juventud Mi estrella te encontrarás, tu estrella yo encontraré Esa aventura de amor nunca más olvidaré En una nave espacial iremos juntos los dos Por el mundo sideral al planeta del amor Los luceros te dirán de mi muchas cosas llenas de ilusión Y por eso es que mi corazón siempre quiere palpitar Mi estrella te encontrarás, tu estrella yo encontraré Esa aventura de amor nunca más olvidaré Mi estrella te encontrarás, tu estrella yo encontraré Esa aventura de amor nunca más olvidaré Mi estrella te encontrarás, tu estrella yo encontraré Esa aventura de amor cuando tú eres un sueño azul